Bueno, mucho gusto, a los que no me conozcan me llamo Cielo Osuna Pues, pues les voy a cantar, ¿no? A eso venimos Muy bien, adelante Para ustedes es Procuro Olvidarte, espero les guste Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro Olvidarte Haciendo en el día Miel cosas distintas Procuro alejarme Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada Ya no sé No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Fíjale 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 ¡Gracias! ¿Por qué estuvieras tú? ¿Por qué siguieras tú conmigo? ¿Qué haría por no sentirme así? ¿Por no vivir así? Merida ¡Gracias!